Las ocho menos diez, ahora menos seis Ocho y dos, ocho y tres y tú, te tardas siendo aquí Pensando en ti, pensando en ti Ordeno tu café, aún sin confirmar Ocho y diez, tienes que llegar Todo sabe a ti, y aún estoy pensando en ti Y paciencia basta ya, tú sabes que vendrá No puede estar sin mí, sin mi amar Sin pensar en mí, pronto volverás Las nueve menos diez, que tonto está el reloj Nueve y dos, sabe Dios y está Perdida en la ciudad Pero pensando en mí, pensando en mí Y paciencia basta ya, tú sabes que venderá No puede estar sin mí, sin mi amar Sin pensar en mí, pronto volverás Ya lo verás, ya lo verás Y paciencia basta ya, tú sabes que venderá No puede estar sin mí, sin mi amar Sin pensar en mí, pronto volverás Todavía no llega y estoy esperando Aquí sentado en el mismo lugar Todavía no llega y yo que le espero Como siempre, paciente El reloj que da su vuelta indiferente Y le espero como siempre Aprende Música 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 Todavía no llega y yo que le espero Como siempre, paciente Ya me preocupa su ausencia Nervioso miro al reloj Es síntoma de impaciencia Música Música Todavía no llega No llega y yo la espero Muy ansioso como siempre Ella tarda y no llega Y mis nervios me empiezan a traicionar Todavía no llega Mira el reloj nuevamente Si estoy así como siempre Impaciencia basta ya Me está atacando la duda Música 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 Gracias por ver el video.